...que tomó en cuenta por el territorio y por la comunidad, además a los compañeros productores que tengan su negocio y beneficio a la familia, lo agradecemos para esto, estamos junto con el pueblo, siguen construyendo el buen vivir a la familia. Y también a los participantes, nuestros estudiantes, nuestros profesores, indiferentes, y todo eso lo agradecemos a ustedes que han venido acá para estar unidos en este evento. Yo creo que vamos a estar todos, lo agradecemos mucho. Gracias. 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 Buenos días a todos los compañeros y compañeras presentes acá. las autoridades municipales, las autoridades municipales, señores municipales y comunitarias y comunitarias y comunitarias presentes. En primer lugar, voy a hacer un resumen lo que explicaron nuestras dos compañeras. En primer lugar, como Mayanna, como pueblos indígenas en este sector del territorio Saúl y Paz, se sienten agradecidas prácticamente en una historia larga. Se ha visto el resultado positivo, bienestar a las familias de nuestro territorio. Bien, años anteriores, la historia nos dice, para salir al pueblo era un tiempo largo. La ruta era por el río y eso era definitivamente complicado. Pero a través de nuestro buen gobierno, nuestro comandante Daniel y la compañera Rosario Murillo, ha hecho posible para que el pueblo Siquilta tenga un acceso vial. Pero sí también queremos ir mejorando la vía. Primero, queda pendiente una parte hasta llegar al tope. Luego, principalmente el cruce del río Asa. Muchas veces los varones hacen esfuerzo trasladarse para el pueblo cuando el tiempo de invierno. Pero las mujeres siempre nos dificulta para poder trasladarse al pueblo. En ese sentido, pedimos agradablemente a nuestro compañero comandante Daniel y la compañera Rosario Murillo, también nuestro alcalde de Siuma. Ese es el resumen de nuestras dos compañeras explicadas. Como parte del gobierno territorial, hemos estado continuamente, permanente en la gestión ante las instancias correspondientes, coordinación, armonización con nuestras autoridades políticas, autoridades municipales, donde tiene que estar así que el gobierno territorial. Creo que el proyecto ha beneficiado directamente a la población mayana. También se ha beneficiado a las familias mestizas, vecinos, que son comunidades huazpucos, aguagas, asa, en esos sectores que viven nuestras compañeras, compañeros comunitarios.